Ampliando lo que decíamos ayer referente a un detenido con tres casos distintos aquí en la ciudad de Juanacácer, podemos decir que ahora llegó oficialmente el parte policial que dice así, el seccional 16ª Granja San José, ampliando comunicado a la prensa número 277, número 6, juez de Toro Rosario condenó a FDGM como autor penalmente responsable de un delito de rapiña especialmente agravada y dos delitos de hurto, uno de ellos en grado tentativa, en régimen de reiteración real a la pena de seis años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Este es el parte oficial ampliando lo que teníamos de muy buena fuente en el día de ayer. La persona en cuestión FDGM ha sido formalizada yendo a la pena de seis años de penitenciaría de cumplimiento efectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!